La pequeña comuna de Olón ha logrado un notable triunfo frente a la poderosa maquinaria empresarial y estatal representada por Lavinia Balvonesi y Daniel Novoa. Este éxito se atribuye a la resiliencia y unidad de la comunidad que se organizó para defender su territorio y derechos frente a proyectos que amenazaban su forma de vida y entorno natural. Los habitantes de Olón se movilizaron de manera efectiva utilizando estrategias legales, campañas de concienciación y protestas pacíficas para oponerse a los intereses empresariales que pretendían imponer cambios en su comunidad sin consultar a sus residentes. La combinación de estos esfuerzos permitió a Olón ganar visibilidad y apoyo tanto a nivel nacional como internacional fortaleciendo su posición frente a adversarios muy poderosos. Vamos a mirar. Lavinia Balvonesi y Daniel Novoa definitivamente no pudieron construir su megaproyecto inmobiliario en el bosque protector de Olón, pero como una pequeña comuna de la ruta del Espóndilus logró vencer al interés económico de uno de los grupos empresariales más grandes del Ecuador y que ahora también gobierna el país, lo explico a continuación. 1. Requiñuelas que no funcionaron. La semana pasada, el gobierno de Novoa tuvo una reunión privada con unos cuantos dirigentes de Olón. Llegaron a un acuerdo y firmaron un documento en el que apoyaban la construcción de este proyecto. Sin embargo, no contaron con la respuesta ciudadana de los comuneros de Olón, que en Asamblea General resolvieron desconocer este documento y continuar con los plantones indefinidos en defensa de esta área protegida. 2. Medios alternativos. Parte de la prensa aliada al gobierno trató de minimizar este conflicto, señalando que iba a generar empleo y turismo. Sin embargo, no convencieron a los ecuatorianos y mucho menos a los comuneros de Olón, que desde el primer momento denunciaron el abuso de poder y el conflicto de interés de este gobierno al irse por encima de la ley y sin importar el impacto ambiental que este proyecto generaría. 3. No somos una hacienda bananera. La comuna de Olón buscó apoyos en la ciudadanía, expertos en la materia y medios alternativos, para difundir una verdad incómoda para el gobierno. Si se construía este proyecto inmobiliario, el 70% del bosque protector de Olón se hubiera visto afectado. Además de que hubo un claro abuso de poder cuando la ministra de Ambiente, en tan solo 13 días de iniciado el gobierno, entregó los permisos ambientales a Binacín S.A. El caso de Olón se ha convertido en un símbolo de la lucha por la autodeterminación y la protección del medio ambiente en Ecuador. La victoria de esta pequeña comuna frente a figuras tan influyentes como Lavinia Balbonessi y Daniel Novoa demuestra que, con determinación y organización, las comunidades locales pueden desafiar y vencer a grandes intereses económicos y políticos. Este logro no solo representa una defensa exitosa de su territorio, sino también una inspiración para otras comunidades en situaciones similares. La historia de Olón subraya la importancia de la cohesión comunitaria y el uso inteligente de herramientas legales y mediáticas en la defensa de los derechos colectivos. No se olvide, suscríbase ahora a nuestro canal y acuérdese que hubo una lucha entre David y Goliat. Hoy pasa lo mismo y venceremos. El pueblo, la humildad, somos más. Somos más fuertes que cualquier maquinaria política y económica en el mundo. Vamos, juntos lograremos ser mejores. Suscríbase.